En el medio y tibio no podemos estar. Vas a ser candidato a gobernador. No sé por quién lo dirá lo de tibio. Vas a ser candidato a gobernador, ¿no? O precandidato a gobernador. Sí. Hoy es precandidato una vez que pasan las PASO, digamos. Con Patricia. Patricia, presidente. Con Patricia, sí. Con lo que ustedes han dado a llamar los halcones. Los halcones, claro. Los halcones. Y las palomas. Las palomas son... Bueno, de vuelta. No me lo pongo a mis palabras, ¿no? No, 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 pero digo... Horacio, Santiles. A ver, son dos estilos, ¿no? Son dos estilos. O sea, el norte, ¿a dónde queremos llegar? Un país desarrollado, republicano, con instituciones, está claro. Ahora, llegar ahí implica, ¿qué hacemos? Negociamos con Sergio Massa, por ejemplo. O no. No digo que no se pueda hablar. Ahora, si vos sabés que una vez y otra vez y otra vez te miente. Una persona que miente todo el tiempo es muy complicado, ¿no? ¿Cómo te podés poner de acuerdo con el sistema que nos ha traído hasta acá? ¿Vos decís que Santini negociaría con Massa? ¿Eso estás queriendo decir? No entendí. Bueno, lo han dicho, ¿no? Si vos querés llegar al 70%, al 70% de la política, lo tenés que incluir. Lo tenés que incluir, está bien. Lo tenés que incluir. ¿Quieres opinar o profesar de acuerdo? Ellos dicen, ahí aclaró, ellos dicen que bajo ningún punto de vista negociarían con Massa, pero, bueno, está bien. ¿Quieres opinar o profesar de...? Pero entonces no llegás al 70%. Esperá, esperá, Alfonso, algo va a decir. Tiene una papa calienta. No, no, no. Malas naves. Un placer. ¿Me dejás hacer un comentario? Sí, sí, sí. Ok, comparto eso, comparto. Y justamente hay un año, esperemos, esperemos que lleguemos a diciembre, el año que viene, para el paso del poder. ¿Crees que no? Hay posibilidad de que no, obviamente. Hay posibilidad de que no suceda eso. Esperemos que sí, que se llegue. Pero en ese tiempo, es el tiempo de armar programas, estoy completamente de acuerdo, y que se muestren las diferencias. Vamos rápido, vamos lento, hay rosca, no hay rosca. Yo estoy trabajando con dos precandidatos a gobernador también, en tener un programa común en la provincia de OECES. No quita que no tenga un programa común. Obvio. Sí, con algunos. Gracias, Javier. Un lujo, de verdad. Bueno, ya me voy al paso.